Bueno, quiero agradecer a la Moral Deportiva, obviamente, a la Moral, a Marcelo, ya, bueno, esta es la sexta nominación. Lástima que, bueno, el fierro no seguimos trayendo. No sé si habrá que poner algo o no, o algún día vendrá. Dice que esto es el efecto dominó, que cuando ganemos uno van a venir todos, bueno, van a venir todos los fierros juntos. Por lo tanto hay que tocarse un huevo, si empiezan a venir todos los fierros juntos. Bueno, y gracias a Martín Fierro, por eso gracias a Aventura y gracias a Cacho Rubio, yo estoy conociendo gracias a ellos a toda la Argentina. Ya conocí Formosa, conocí Mendoza, conocí Salta, me gustaría conocer Ushuaia. Esperemos que la próxima nominación sea Ushuaia, que vayamos para allá. No sé en qué vamos ahí, pero bueno, ya el sindicato que se vaya a preparar. Bueno, gracias a todos y no, la verdad que es una alegría porque, como siempre decimos, es un mimo al alma y un mimo a lo que uno está haciendo que es lo que a uno le gusta. Así que bueno, saludos grandes y besos a todos. Los quiero mucho. Chau.